El episodio de iCarly que nadie joven debería ver. En el episodio de iCarly titulado espiando a la maestra malvada, los protagonistas del web show Carly, Sam y Freddy quieren hacer un segmento de espiar a un maestro, y quien mejor que la maestra Briggs, la profesora malvada. Usan su cámara en forma de tarta para poder espiarla, una vez que ya está en su casa la maestra. Ahora, este capítulo de iCarly no debería ser visto por gente muy joven, pues la idea de querer estar espiando a tus profesores y descubrir sus secretos como ellos lo hicieron con la maestra Briggs es algo raro e incómodo. La maestra estaba obsesionada con Randy Jackson. Además de ser ilegal espiar a cualquier persona, violar su privacidad de esa forma y sobre todo meterse a su casa sin permiso es un delito. Solo ponte a pensar, iCarly era famoso, y si hubieran tenido éxito y sacado algún contenido para la maestra y publicarlo se habrían metido en problemas. La gente muy joven no debería de ver este tipo de capítulos, pues se les pueden ocurrir muchas ideas para hacer cosas malas.